Hola que tal bizcochos como están? Espero estén bastante bastante bien, me da mucho gusto saludarlos Podrán creer ustedes bizcochos que un futbolista de elite, un jugador cotizado con mucho carisma y sobre todo con mucha magia en sus botines va a llegar a nuestro futbol, a la liga MX Me refiero obviamente como la mayoría de ustedes ya saben al astro brasileño Ronaldo de Asís Moreira, mejor conocido como Ronaldinho Gaucho o simplemente Ronaldinho Algo histórico para el Valompié Azteca, sinceramente yo no recuerdo algún futbolista de la talla del gran Ronaldinho que haya llegado a jugar en nuestro futbol y mucho menos a una edad que si bien no está tan joven tampoco está en las últimas futbolísticamente hablando Si bien es cierto también han llegado grandes futbolistas extranjeros como por ejemplo Emilio el buitre butragueño que vivió su último aire en los toros del Celaya El futbolista alemán Ben Schuster que pasó sin pena ni gloria en los Pumas Y van el Van Van Zamorano que fue campeón con las Águilas de la América El talentoso técnico Pet Guardiola que descendiera con los dorados del Sinaloa Y otro de los astros brasileños que fuera campeón en la Copa del Mundo de 1994 Como lo fue Bebeto quien vino prácticamente de vacaciones con los toros Neza De todos estos que les mencioné y tal vez algunos otros Ninguno, ninguno de la calidad de Diño Y si ustedes ven de todos estos que les mencioné Todos llegaron pasado los 35 años de edad Prácticamente en su último suspiro futbolístico Caso contrario de Ronaldinho que llega con tan solo 34 años de edad Y con mucho futbol en sus pies Pero saben que es lo peor de esto Que llegó a un equipo chico del futbol mexicano Un equipo que casi siempre está peleando por no descender Yo me pregunto si ya le avisaron a Ronaldinho Que en el Querétaro luego no pagan Y algunos de sus futbolistas terminan vendiendo paletas Una gran contratación sin lugar a dudas de los Gallos Blancos del Querétaro Y mucho más del futbol mexicano Que no dudemos que con esta contratación bomba Nuestro futbol sonará más fuerte a nivel internacional Y el beneficio económico que obtendrán los Gallos Blancos del Querétaro Va a ser sin lugar a dudas un boom Les aseguro que los Gallos Blancos del Querétaro Venderán playeras al por mayor con el dorsal número 49 de Ronaldinho Y al menos esta temporada donde se presenten los Gallos Blancos del Querétaro Los estadios se llenarán Bueno hasta el Omni Live de las Chivas Rayadas del Guadalajara Les apuesto que se va a llenar Que según Record Guinness El estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara Es el estadio más grande del mundo ¿Saben por qué? Porque nunca de los nunca se llena Enhorabuena para el futbol nacional Ojalá llegaran más contrataciones de este tipo Fue un año bueno para el futbol mexicano El Chicharito Javier Hernández llegó al Real Madrid Rafael Márquez llegó a Italia Cuauhtémoc Blanco al Puebla Y Ronaldinho a la flamante Liga MX Ya nada más falta que digan que el Chapulín Colorado saldrá en los Avengers Ya para despedirme bizcochos me voy a despedir con la pregunta del día de hoy Que es esta ¿Qué y cuántos futbolistas que fueron campeones del mundo han jugado en el Balompié Azteca? Cuídense mucho bizcochos me dio mucho gusto saludarles Recuerden darle like, compartir y suscribirse al canal Si alguno de ustedes tiene algún tema que les gustaría que yo hablara Por favor déjenlo aquí abajo en sus comentarios Y con mucho gusto hago un video de eso Asimismo bizcochos no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales Como Twitter, Facebook o Instagram Como arroba soy un bizcocho Nos estamos viendo pronto Sale pues Bye